Hola, buenos días. Hola, buenos días. Se han encargado a la investigación de asesinato de la señorita Daniela Rey. Me gustaría hacerle unas preguntas, ya que creo que eran buenas amigas, ¿no es así? ¿Cómo era su relación con la defunta? Éramos muy amigas. Hace dos años que vivíamos juntas y llevábamos nada. ¿Vivían juntas? ¿De aquella no sabía de alguien que puede estar implicado en la muerte de su amiga? No, la verdad es que no. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es que no era la que entender. No quiero que sepan que estamos juntas, ¡eh punto! Díxense que no, ¡eh morro conto! ¿Avergonzaste de mí? ¿Pero de qué vas? Somos nosas amigas. Una no media de relación se parece suficiente como para contar. Estoy farga de que me controles. Estás me presionando a tomar una decisión que sólo va para ti. Esa no me aguanto más. ¿Dónde vas? Pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás bien? ¿Neciste un plato de agua o algo? Sí. Estoy bien. Gracias. Bien, d'aquela comenzamos con el Trabatón. Siendo más tarde, pero no sabía que no acudí. No pasa nada, muller. Para eso están las amigas. Paso y sento por ahí que tengo más cosas que te van a gustar. Si vienes otro día en el playa club, tengo pensado enviarlas a Ola y pedir por ellas unos 20.000 euros. D'aquela podré dejar de hacer bautizos o comunións y montar a mi propia galería. Hostias, pedazo exclusivo. ¿Gustaron? Sí. Ah, verdad, qué bueno por más. ¿Segura que no me quieres quedar? No, no, tranquila. Además, ya tengo algún momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El teléfono de Daniela recibió un tema de llamada súa a 11 de mañá. Sí, junho. Chameina para recordarle que teña que vir ao xulgado de familia a testificar no suizo por la custodia do meu fillo. Cinco de mañá. Cinco de mañá. Pero esa momentaña delito está posible. Muchas gracias, cuando sepa algo más, comunicaré conmigo. ¿Vinías juntas? ¿De aquella no os agrada bien que puedas tener un clic? ¡Toma falces! ¡Onde va! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Ve que das! ¡Somos nuestras amigas! ¡Qué no te hagas! ¡No, eso puede! ¡Ah, va a ser! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Gracias! Gracias por ver el video.